¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deben ser los 20 pesos. ¡Suscríbete! 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 Nos conocemos desde hace la tira. Pero viendo este marrón... ¿Sobrevivirás, Dante? ¡Suscríbete! ¿Qué coño hago aquí, aparte de perder mi tiempo? Él puede solito. No debes subestimar a este demonio. Después de todo, fue él quien te arrancó el brazo derecho. Y consiguió un poder inmenso al llevarlo a cabo. Me voy. Te sugiero que no te quedes atrás. Sí. Sí. Bueno, Vi. Eres un tío interesante, pero es cierto. Tengo una cuenta pendiente con ese hijo de puta. ¡Verdad! ¡No! 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 ¡Eh! ¿No te habías ido? Es que no lo entiendes. No podemos hacer esto sin ti. Tú tranqui, superestrella. Sigue tu camino todo controlado. Sigue tu camino. Al final, venir hasta aquí no ha sido un desperdicio. ¡Eh! ¡Fantoche! ¿No te he enseñado a tu madre que no está bien, Mangar? Lo siento, Dante. Pero este cabrón es mío. ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡Hemos perdido! ¡Segundo asalto! ¡Sí! ¡Fey, saca a Nero de aquí! ¡No ha sido buena idea! ¡Aún puedo luchar! ¡Fey, Nero! ¡Eres un incordio! ¡Aparta! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Debemos irnos! ¡Es más fuerte de lo que nos podíamos imaginar! ¡Ese payaso me ha llamado incordio! ¡No he venido hasta aquí para nada! ¡Deja de torturarte y piensa en cómo fortalecerte para ser de ayuda! Si Dan te pierde, solo tú podrás derrotar a Urizen. ¿Así lo llamas? Sí, Urizen, el rey demoníaco. Ese es el nombre del demonio... ...que te arrancó el brazo. ¡Ese es el nombre del demonio! ¡Ese es el nombre del demonio! ¡Ese es el nombre del demonio! ¡Gracias! ¡Fнитьle a ver la violencia! ¡F Excepto de la violencia! ¡F ¡F ¿Qué le ha pasado a Dante? ¿Dónde está Dante? Nos está ganando tiempo, pero... no pinta nada bien. Esto no puede ser verdad. ¿Dante ha perdido? Olvídalo. No podemos hacer nada. Debemos irnos.